¿Qué es la realidad de los procesos? Hay muchas ocasiones en que tú vas a hablar de tus problemas personales, de tu salud. Y van a pasar dos cosas. Vas a encontrar mucha gente que se va a lamentar de que te haya pasado eso, que lo va a lamentar sobremanera, le va a dar mucha pena, se van a preocupar mucho, pero hay muchos que se van a alegrar de que te haya pasado eso. ¿Por qué? Y muchos incluso se molestan de que tú te hayas recuperado y que hayas sobrevivido. Eso es normal. Hay alma muy negra. Eso es normal. Porque hay gente que son... Personas dañinas. Sí, que son dañinos en el medio. Y uno, lamentablemente, vivimos en este mundo. Y estamos rodeados de todo ese tipo de gente. ¿Qué aprendizaje te trajo esa primera situación? Pero, independientemente de las dos situaciones, antes, como uno tiene una conexión de muchos años con mucha gente de diferente tipo, Belky lo sabe porque Belky entiende perfectamente lo que yo digo, porque ella también ha vivido lo que yo estoy hablando ahora mismo. Porque uno tiene esa conexión directa, constante con todo tipo de gente y de público. Llega un momento que a ti no te sorprende nada. Pero, ¿cambiaste en algo tu forma de ver la vida? Bueno, naturalmente. Porque acuérdate que estás vivo prácticamente por un milagro. Porque tú llegaste solo, sin nadie, a una clínica y ahí mismo te dicen, hay que mandarte a operar. O sea, para otro hospital. Que si tú no vas... O sea, que en ese no podían intervenirme porque no habían los equipos para la intervención quirúrgica, ni habían tampoco disponibles los cirujanos para el problema en el momento. O sea, hubo que transferirme urgentemente en una ambulancia para otro hospital. Ahí fui intervenido. ¿Y tú no te asustaste? O sea, pensaste, bueno, aquí me voy. No. ¿O tuviste esa fe de que...? Cuando a mí me acostaron en la cámara de cirugía, el doctor que me iba a intervenir me enseñó por una pantalla que me pusieron cerca de donde yo estaba. Mira, ese es tu corazón. Nosotros vamos a intervenir aquí, aquí, aquí. Y hacer esto. Y en la conversación me quedé dormido. Porque ellos me habían puesto el... Él sí. Sí, para dormir. Para dormir. Sí, me comienzan a hablar de ahí tú cae. Sí, y cae como una guanábana ahí. ¿Ese es el truco? Me recuperé de esa. Tengo que llevar una medicación diaria para el proceso constante de... ¿Quién estuvo contigo en ese momento? ¿Quién estuvo contigo durante...? En ese momento no tuvo nada de nadie de la familia. Porque allá en Nueva York... No me refiero a tus compañeros del arte. O sea, los que sabían, porque muchos no sabían. Luego, ya después que allá yo tuve, que me sacaron para allá, para la sala de recuperación, ocasionalmente siempre me iban a visitar algunos de los compañeros que en Nueva York radican. Y que sabían también, porque muchos no sabían. Lo vinieron a saber también unos cuantos días después. Ya después que yo estaba en la casa. Entonces, allá iban y me visitaban. Mucha gente cercana, amigos, algunos artistas, compañeros. ¿Y el segundo percance cuál fue? Porque me hiciste de dos situaciones. ¿La segunda? La segunda fue aquí. Yo llegué de Nueva York en un vuelo y... Yo, durante como un mes en Nueva York, yo sentía como que yo me fatigaba mucho. Y yo me cansaba mucho. Y a veces yo me iba caminando de donde mi hermano, por ejemplo, a la casa, que hay como unos cuatro bloques. Y a mitad de camino yo me tenía que sentar en algún sitio a descansar. Entonces, dije, esto no es normal. Pero yo venía para acá y no quise ir al hospital allá. Porque yo sabía que si yo iba al hospital me iban a ingresar. Entonces, allá yo no tenía la persona que pudiera estar cerca de mí atendiéndome en el caso de que hubiera... Algo. ...se presentara algún inconveniente. Y yo decidí venir para acá. O sea, ya esperar los días que yo tenía programado el vuelo que ya estaba comprado. Y vine para acá. Pero cuando yo llegué para acá, yo precisamente por haberme tardado en ir al hospital, se agudizó la situación. Y yo llegué aquí con la sangre en tres. ¡Wow! ¡Oh, Dios! En el ser humano la sangre debe estar por alrededor de 14. ¡Claro! Y cuando tú la tienes en nueve, cuando tú la tienes en ocho, tú tienes una anemia que te está muriendo. Correcto. Yo la traje en tres. Nivel tres. Bueno, que esa fue otra, que el doctor que me recibió aquí me dijo lo mismo. Que él no sabía cómo yo había llegado ya se dio al hospital. Pero ¿por qué? Me ingresaron al hospital e inmediatamente me comenzaron a hacer transfusión. ¿Normalmente estos casos? Llegué con el COVID aquí. ¡Ay, Dios mío! También junto con el proceso de la anemia con el COVID. ¡Wow! Entonces, me vinieron a decir que tenía el COVID cuando ya me había sanado del COVID. Cuando los hematócritos bajan a esos niveles, provocan una alerta. Una alerta que indica que algo anda mal. Normalmente esto se puede tratar de una infección, como también de un asunto de un tumor maligno. Y diversas situaciones que pueden provocar esta situación. precisamente posterior a ese internamiento, como la sangre me subió, me dieron de alta y me fui a la casa, aquí. Pero la seguía perdiendo. Pero no se sabía para dónde se iba porque yo no... Yo no la estaba orinando, yo no la vomitaba, no la botaba por la boca, no la botaba por la nariz, no la botaba por los oídos, no la evacuaba. Yo no estaba botando sangre por ningún lado. Entonces, la sangre se estaba perdiendo pero se estaba yendo para algún sitio. Correcto. Y era que se me estaba formando una bola de sangre que se me formó en el intestino grueso y yo no lo sabía. Ya, qué lindo. Lo supe porque ordenaron que se me hiciera una colonoscopía y otros estudios y ahí salió a relucir el problema. Y entonces me ingresaron de nuevo, ahí me ingresaron aquí en el Instituto Oncológico Dominicano, en el Instituto del Cáncer. Ahí me ingresaron y fui también nuevamente intervenido quirúrgicamente. O sea que ya yo he pasado en estos últimos tres años por dos intervenciones quirúrgicas, por dos operaciones. Y que Dios existe. Y hay un proceso de recuperación todavía.